Buenas noches a todos los amigos, estamos aquí en este nuevo espacio de Perfiles Tango Bar con los amigos Stephanie y Andrés. Estamos a partir de este nuevo espacio de tango, folclores, parejas de baile. Bueno, invitamos a todos los amigos, que todavía están por ahí, que se acerquen. Y a partir de este martes 23, y próximos partidos que se han anunciado, vamos a continuar en este lugar aquicéntrico, que es Aquiles Lanza, 1197, 100% de Melchun y Canelones. Así que amigos, damos comienzo para cuando el maestro Miguel tiene la primera pista. Adelante. Una milonga del autor nacional, con la vida de Pony Rodríguez. Como una flor en primavera despertó, su admiración en aquel día. Fresca y radiante en su juventud, él la miró y sonreía. Los estudiantes se van a encontrar en fiestas de la tradición. La milonga de los quince, milonga quinceañera, que trae el recuerdo de aquel amor, que ella aún espera, y la honra de los quince, la de los estudiantes, la que una noche enredicó, amor, que un instante de él. La milonga de los quince, milonga quince, milonga quince, milonga quince, milonga quince, milonga quince. Es un destino que deba partir, el pueblo pronto se marchó, Junto a su gente muy lejos se fue, de ella su sonrisa llegó Sueña que un día volverla a encontrar en fiestas de la tradición Surgirá en la noche y se oye un cantar alrededor de aquel fogón Mi longa de los quince, mi longa quinceañera Quedrá el recuerdo de aquel amor que ella aún espera Mi longa de los quince, la de los estudiantes La que una noche es médico Amor por un instante La que una noche es médico Amor por un instante Amor por un instante Amor por un instante Amor por un instante